Con 20 años como estoy cumpliendo, ¿no? Tengo mucho material. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a hablar ahora sobre la realidad laboral de las personas en situación de discapacidad. Queremos saber la realidad de nuestro país y es por eso que invitamos en Desayunos Informales a la directora técnica de la Fundación Benzaduns Lorent, Gabriela Barrios. Bienvenida, es un gusto que estés aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que está ahí en su casa. Bueno, vayamos un poquito de historia. En el 2011, más de 500.000 personas se encontraban en situación de discapacidad y es un 15,9% de la población total, ¿no? Si nos venimos al 2020, ¿los números siguen siendo iguales? Bueno, nosotros en Uruguay tenemos un gran problema en cuanto a las estadísticas. No hay datos. O sea, el último dato con el que nos estamos manejando es el del Censo 2011. O sea, que actualmente no existen datos vinculados a la población en situación de discapacidad. Pero es por falta de recursos, no hay datos por... No se han hecho encuestas. No se han hecho encuestas vinculadas a la discapacidad específica ni generales tampoco. ¿Y a qué se debe? La verdad que habrá que ver con las encuestadoras. Habrá que ver si están en los programas. Habrá que pensar un poco también en ese sentido. Primero también el rol que ocupa la discapacidad. Nosotros, la Fundación está trabajando desde el 2014 buscando que la sociedad sea cada vez más inclusiva. Que la sociedad sea inclusiva en general. Volvemos al número, ¿no? Más de 500.000 personas en el 2011. Sí. Es un número importante. Y de esas personas, el 80% que está en edad de trabajar está desempleada. Entonces, es un trabajo muy grande el que tenemos que hacer para sensibilizar y trabajar estas temáticas en todos los espacios. porque ahí es donde tenemos que hacer foco para lograr la plena inclusión de las personas, ¿no? Que no estén encerradas en sus casas sin poder salir. Que tiene que ver desde el transporte hasta la accesibilidad en los lugares de educación, ¿no? Hasta en las empresas también. Que eso es muy importante. Este es el objetivo de la Fundación también. Es eso, que la sociedad sea más inclusiva, ¿no? Sea inclusiva totalmente y en ese sentido es importante como que cada uno ponga su granito de arena. En este caso, nosotros venimos trabajando con empresas, venimos trabajando con distintas instituciones. Hace poquito hicimos un acuerdo con Busco Jobs, que es un servicio que existe para todos y ahora existe también para las personas en situación de discapacidad específicamente que pueden postularse. O sea, que es un servicio que ahora es más inclusivo. Que eso es lo que buscamos en la sociedad. Gabriela, ¿cómo has visto la evolución justamente de las empresas para abrirte las puertas? ¿Y qué cosas te preguntan? ¿Qué miedos se enfrentan? Porque no solo está la posibilidad de darles el lugar de trabajo, sino que uno también tiene que preparar el entorno para hacerlo sentir cómodo, si bien y disfrutable de la tarea. Sí. Nosotros, la ley, cuando salió la ley, que ya tiene un año y medio, fue un cambio gigante. Enorme. Enorme, en realidad. Nosotros, era un trabajo muy de hormiga el que hacíamos, nosotros y otras instituciones en realidad también, porque hay otras instituciones que trabajan también en la inclusión. Y era un trabajo de hormiga, de golpear puertas, de conocidos. Y una vez que salió la ley, ya las empresas empiezan a llamar a la fundación, se empiezan a interesar. Sí, claro, con muchas dudas, porque nosotros, a lo que no tuvimos experiencias en una escuela inclusiva, por ejemplo, que quizás las generaciones de ahora sí, entonces hay muchos miedos y muchos preconceptos, porque a veces lo que pasa es que tenemos determinada imagen, o determinado estereotipo de personas en situación de discapacidad. Entonces pensamos que, bueno, quiero incluir, no, me va a complicar, va a ser muy difícil. O también está eso de, me va a mejorar el ambiente laboral. Entonces me armo como un estereotipo de persona que va a ser una persona quizás que va a venir feliz todos los días, que va a traer alegría y que va a ser todo divino, y de repente me cae una persona de 40 años con una discapacidad que viene a hacer su trabajo. Ah, pero no era tan simpático. Entonces todo eso hay que... Claro, influye. Claro, influye el estereotipo y la imagen de las personas. También, en específico, con algunas situaciones de discapacidad, hay más dificultad de incluir por los miedos. La discapacidad psicosocial, por ejemplo, las personas con esquizofrenia, con trastorno de bipolaridad, hay mucho miedo. Porque uno se imagina, está acostumbrado a ver o en alguna noticia, alguna tragedia, o en las películas, y está lejos de la realidad de lo que son las personas. Nosotros tenemos mucha gente con discapacidad psicosocial trabajando, efectivas, ya hace más de un año, trabajando en distintos roles, desde... Y con escasos episodios, capaz, ¿no? De nada, con ninguno. Absolutamente ninguno. Desde atención telefónica, desde testing de software, hasta atención al público. Entonces, eso es una de las cosas. Después también, hay muchas empresas que no están preparadas a nivel de sistemas informáticos para recibir personas ciegas o con baja visión. Y, en realidad, a veces piensan que las personas no van a poder trabajar en una computadora. Y pueden trabajar perfectamente. Pueden manejar un Excel, pueden manejar... Incluso, la otra vez estuvimos en una charla de Ágora, que es la institución que trabaja específicamente con personas ciegas. Pueden hacer gráficas en Excel. Pueden trabajar perfectamente en procesador de texto. Entonces, hay mucho desconocimiento y para barrer un poco con ese desconocimiento es importante informarse, buscar respuestas, investigar, leer. Claro. Y dentro de la ley, ¿se puso un plazo de que tienen que tener las empresas públicas y privadas para contratar gente? Sí. Esta ley específica es para empresas privadas. Y es una ley que tiene que ver con el porcentaje de trabajadores que tenga... Y es importante hacer una aclaración que la ley habla de empleadores, no de empresas. Porque es más amplia. Cuando yo hablo de empleadores, también tienen que incluir ONGs que tengan 25 o más trabajadores. O las universidades privadas también. Entonces, es empleadores de 25 o más trabajadores que va a ser gradualmente. El primer año ya estamos en el segundo año. El tercer año y el cuarto año. La idea es que el cuarto año ya estén que todas las empresas y todos los empleadores tengan 4% de sus trabajadores en situación de discapacidad. ¿Y cómo viene el ritmo? Lento. Lento. Muy lento. Si bien hay un avance, se está trabajando a nivel también mucho administrativo, porque hay un código funcional cuando se registra en BPS a la persona cuando empieza a trabajar, que tiene que ser específico. A las personas se les requieren que estén inscriptas en la Comisión Honoraria de Discapacidad, que es un trámite que lleva un tiempito. Y venimos lento, en realidad. Pero sí hay mucha demanda de saber información, ¿no? Y ahora, en realidad, con todo esto del coronavirus, hubo un cambio gigante también. ¿Qué área los sorprendió? ¿Qué rubro, de repente, se abrió como un lugar, viste, que de repente fue el primero y que fue contagiando? ¿Qué lugares encontraron de respuesta buena? Mira, nosotros empezamos trabajando mucho con el área logística. Y ahora, estos últimos años, se abrió mucho todo el área de tecnología. ¿Verdad? Encontramos empresas de gente joven, empresas que ya tienen toda la accesibilidad hecha, ¿no? Y que en realidad fueron completamente abiertos. Y hoy por hoy tenemos mucha gente trabajando en la parte de software. Igual me da la impresión de que es importante, hoy decías, hace un año y medio que se aprobó la ley y muchas veces se aprueban y después están otro tiempo en que se aplique y se regule, ¿no? O sea que están avanzando. Estamos, sí, sí. Están avanzando a poco. Sí, estamos avanzando. También, por otro lado, creo que sería muy importante hacer un relevamiento después de nueve años de tener estos datos. Sí, sí. La verdad que sería como muy importante tener datos precisos para ver, bueno, qué cambió en esta población también, ¿no? Claro, y cuáles son las necesidades. Claro. ¿Y en cuanto a la educación? Y tenemos también ahí un debe. Si bien hay experiencias muy lindas dentro de la escuela pública y dentro de colegios también, todavía sigue pasando cuando tenés un niño con discapacidad y vas a buscar escuelas, te dicen, bueno, no, pero no estamos preparados, no sabemos cómo, ¿no? Y lo que nosotros pedimos, tal como dice un autor que es Esclia, dice, no hay que estar preparados, hay que estar disponibles, ¿no? Y disponibles a aprender, a buscar y a buscar formas. Cada persona es una persona en particular también, porque muchas veces escuchamos que todas las personas con síndrome de Down son cariñosas, todas las personas ciegas son buenas trabajando en call center y hay que saber, bueno, que cada persona es una persona en particular y el trabajo con esa persona va a ser en específico, lo mismo para cualquier niño que ingrese a la escuela. Entonces, es eso, es disponibilidad lo que se pide también. Gabriela, ¿cómo es el trabajo de la fundación a la que perteneces? Mira, nosotros trabajamos específicamente en la inclusión laboral a través de una metodología que es de empleo con apoyo, ¿no? ¿Qué implica? Implica todo un proceso de primero conocer a la persona, ver qué necesita y después conocer a la empresa, ver la accesibilidad de la empresa cuando nos llega un cargo también y hacer el macheo, ¿no? En cuanto a cómo es el cargo y la formación, sobre todo, de la persona y a partir de ahí, antes de que ingrese la persona a trabajar, se hace una charla para todos los compañeros donde no se habla específicamente de la persona, fulanita y tal, sino se habla en general sobre la discapacidad, sobre desde qué lugar trabajamos, nosotros trabajamos desde el modelo social de la discapacidad que viene de la Convención de los Derechos, sobre los derechos de las personas con discapacidad, que fue ratificada por Uruguay, que habla de la discapacidad buscando hacer cambios en el ambiente, ¿no? Y que todo sea accesible, ¿no? No cambiar a la persona, ¿no? Entonces, trabajamos desde ahí y esa charla, hablamos de eso y también es una charla donde aprovechamos para que se saquen dudas, miedos, dificultades que puedan ir pensando y después se hace un seguimiento de esa persona. Lo estipulado es por tres meses, a veces se extiende un poquito más si necesita, a veces se hace cada 15 días. Hay que hablar que no todas las personas necesitan un empleo con apoyo, hay gente que puede entrar en el mercado laboral abierto sin necesidad de mucha adaptación o de un acompañamiento y otras sí y ahí se identifican un poco, bueno, si hay algún referente dentro de la empresa que pueda apoyar y que pueda estar ahí haciendo también un acompañamiento, si hay que poner desde una rampa en algún lugar, que haya algún escaloncito chiquito o si es una persona con acondroplasia, con elanismo, por ejemplo, bueno, de repente algo de madera para que pueda apoyar los pies y no le queden colgando o para que pueda llegar a marcar tarjeta, por ejemplo, pequeños ajustes que se llaman ajustes razonables para que la persona esté en igualdad de condiciones con las demás para trabajar. Y me imagino también que hasta se aprende de esas discapacidades porque vos de repente decís, no, tal o cual no puedo hacer determinado trabajo y después, como todos somos personas únicas, hay algunos que realmente lo pueden hacer. O sea, que todo el tiempo se está aprendiendo de eso. Y eso nos pasa a todos. De repente, una persona usuaria de bastones en una empresa nos dijeron, no, porque viste que tenemos escaleras y esa persona vivía en un segundo piso por escaleras desde chiquito subía escaleras. O de repente, a mí me pasó particularmente. Mirá que teniendo tiempo trabajando con personas en situación de discapacidad no va a poder, se va a perder, no va a poder y en realidad la que estaba equivocada yo era mi miedo. La persona fue y lo logró perfectamente. Gabriela, ¿y vos ves ahora las nuevas construcciones que se están haciendo? ¿Ya vienen con la accesibilidad? ¿Se está controlando eso? Mirá, se debería estar controlando más. Si bien he visto edificios nuevos que se construyen que ya tienen la accesibilidad, de repente, otros lugares todavía hay algún débil y no se ha pensado. A veces se piensa en las personas que pueden ingresar, pero, por ejemplo, que el escenario no es accesible. O sea, que una persona solo podría estar como espectador, no podría estar subida a un escenario, por ejemplo. Pequeñas cositas que hablan de los preconceptos que tenemos nosotros. Claro. que ahí está UNIT, que la gente se puede asesorar en cuanto a la accesibilidad correcta. No requiere, hay cosas que no requieren grandes costos. Claro. Y si se piensa desde cero, que actualmente tuvimos solo una empresa que se pensó desde cero desde la construcción y que incluyó como a siete personas y, en realidad, en diversas situaciones de discapacidad y está perfecta. Todo el mundo sigue trabajando hasta el día de hoy. A nivel público, ¿ya se llegó al 4% de las personas? No, no. Todos los años se hace un relevamiento que no sé si ya habrá salido el del año pasado de la ONSC para ver un poco en qué anda cada organismo. Habían organismos que sí, que ya cumplieron y hay otros que faltan. En total, todavía no falta. Bien. Y a nivel de las familias, ¿cuántos están arriba? ¿Cuántos se preocupan? ¿Cuántos quieren encontrar el ámbito ideal para que no sufran, para que no los hagan pasar mal los momentos? ¿Cómo se hace también todo ese proceso de quienes acompañan a cada uno de los que buscan trabajo? Sí, nosotros específicamente trabajamos mucho con la persona porque la persona es 18 años desde la edad de trabajar posicionándolo en un lugar adulto. Sí, por supuesto, que estamos mucho en contacto con las familias en el caso de que se necesite. Pero la verdad que son pilares fundamentales en cuanto al impulso, en cuanto al vos podés. Hemos charlado con padres de gente que nosotros tenemos cursos de formación también y hemos charlado con padres en el momento que entregamos los diplomas que se reciben de estos cursos. Nunca me imaginé y es gente que hoy hizo un concurso y está trabajando a nivel público. Nunca me imaginé que pudiera y logró hacer una persona excelente, una trabajadora súper competente. Entonces, también pasa de que muchas veces la persona que nosotros vemos trabajando es distinta a la que ve la familia, como todos, en realidad. Yo con mi madre soy distinta a la que estoy trabajando. Entonces, de repente, no va a poder o no puede hacer esto o no se maneja bien con algunas cosas y de repente en el trabajo con nosotros es otra persona. Gabriela, ¿dónde está ubicada la Fundación Benzadum Loren? La Fundación está en Ciudad Vieja, Piedras 522. Bueno, les quiero mandar un beso a toda la gente que nos está mirando, los participantes de la Fundación. Nosotros estamos trabajando en nuestras casas, pero ya ahora el primero abrimos y ya están con muchas ganas de volver y así que ya vamos a estar invitándolos a que vayan con todos los recaudos pero ya ansiosos de verlos. Genial, Gabriel. Ahí también a esa dirección se pueden acercar a aquellas personas que de repente estén pasando. Sí, pueden acercarse. Tenemos la página web www.fundacionbl.org y tenemos los teléfonos también que ahí aparecen y lo que vamos a hacer va a ser con fecha previa, fecha y hora previa para no generar acumulación de gente y todo eso. Eso tanto a las personas que quieran la inserción laboral tanto como las empresas que quieran contratar. Sí, sí. Gabriel, las felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Gracias por estar. ¿Nos vamos al móvil con Cami? No, vamos al móvil. Dale. Hola amigos. Gracias.